Hola, bienvenidos al unboxing del A10S, uno de los dispositivos básicos de la familia Samsung. En esta ocasión tenemos el terminal de color negro con su tapa trasera de plástico, que de hecho se siente bien al tacto, lo podemos manipular con facilidad y se ajusta bien a la mano. La ubicación de su parlante ya no es en la parte de atrás, ya que ahora se encuentra ubicado en la parte de abajo, con la entrada de los audífonos y la ranura de carga. Dejemos esto por aquí y vamos a ver qué más hay en su caja. Pues podemos ver lo típico, ¿no? La cajita con sus instrucciones, también tenemos el cargador micro USB, este no tiene carga rápida, pero la compañía quiso compensar esto dejando su batería en 4000 mAh, 600 más que la versión anterior. Luego podemos ver la herramienta para poder extraer la bandejita de chips y tarjeta de memoria, y por último los típicos audífonos a la cual la marca ya nos tiene acostumbrados. Vamos de inmediato a la parte trasera de la caja, donde podremos visualizar que su almacenamiento es de 32 GB, algo que se agradece mucho a la marca, ya que en la actualidad las aplicaciones del día a día son muy pesadas, por lo tanto un dispositivo de 16 GB comienza a quedar obsoleto. Su pantalla tiene el muy conocido Note en forma de V, pero como Samsung también quiere ser popular, le puso su propio nombre, este es Infinity-B. Su cámara trasera es dual de 13 megapíxeles y 2 megapíxeles, y la delantera es una sola, pero de 8 megapíxeles, punto a favor para Samsung, porque de esta manera empieza a competir correctamente con las demás marcas. En esta versión Samsung apostó por la huella dactilar, y su diseño junto a su ubicación son aceptables. Su conexión es de 4G LTE y su RAM es de 2 GB. Posee procesador Octa-Core, esto significa que si eres de las personas que le exigen a su celular, más que solo Facebook, Instagram o tomarle la foto a la comida, será una buena opción para ti. Sin embargo, ya todos sabemos que solo veremos los resultados cuando se empieza a usar el dispositivo. Y eso es todo, hemos llegado al fin de este video. Coméntanos si te gustaría que hagamos un unboxing de algún producto en particular, dale me gusta, comparte, no te pierdas de nuestros sorteos, y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Hasta la próxima. ¡Agranta tu vida, gran hogar!